¡Viene! 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 Quiero que te comprena que guardo para ti Quiero que te comprena que guardo para ti Todo ese cariñito para ti chorita Si ves en la bolsita tirada de celos Con el gran solcito llévelo con sol Si ves en la bolsita tirada de celos Con el gran solcito llévelo con sol Con sol, con sol, con sol, con sol Que se muere con sol Paraguayo, Chacral, Paraguay, Chacral y Pacolo Pacolo, Paraguayo, Chacral y Paraguay del RIMAN La gente coma la más cara Con el dibujo Salé, 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 saló Y eso es Ojos Azul Le canta el gran chavalito y lo batido de La cumbia Siempre, siempre En tu corazón Llanera Llanera Sabores Llunarás cuando It's Al show mindedio Presidente Igual Padra Ullo Fr Vad Ist ilyo, feliz cumpleaños, Si así como bailan cocinaras Cuando le mandan a hacer arroz con pollo Le sale aguadito No lava ni su hilo No pasa nada ¿Qué tal hilo? ¡Wally! ¡Rica Rima! ¡Macolo! ¡Chacrán! ¡Chacrán! Y mi amigo paraguayo Ese paraguayo Viene en ti Soy tan perdido No va a ser mío Al estar a tu lado Y por ti en el sol Al estar a tu lado Y no te sento Y si no fuera por todo Sentimientos Sentimientos Que me gustaría por ti Pero yo me gustaría por ti Jamás Jamás Nunca creí en poder Creer 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 No sea el amor No va a poder darle al calmar No sea el amor No va a poder darle al calmar No sea el amor Para Toli Para Toli Del milagros De los amores De Zacataleya De Sid Alessio ¡Gena Toli! ¡Sale, sale, sale, salud! Y nos vamos a la piedra Del sacrificio Toli Paraguayo Pocolo Rima Guido Alex De Palau Ya no quedo ser Peña de tu amor Vente pa' no siempre No me da paz Tu te casas en el Es el dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Es el dolor 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 Quiero solo pensar Solo pensar Que por ti ya Nada es cierto Ya no puedo más Si se ha notado Te amo Ya me dejas No me dejas Lloradas Hasta el mal humor 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 Ese amargo amor Ese amargo amor Ese amargo amor dibujo Eva María se fue